Yo conocí a Poncho y se casó con Pancho Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita